Lo matarán pero resucitará. Jesús anunciaba muchas veces a sus discípulos que el final de los tiempos de su vida era morir en la cruz, que le iban a matar, lo decía muy claramente, pero siempre decía, pero resucitará. Y esta confianza de que el final de los tiempos es solamente de los tiempos pero no de las personas es lo que inspiró a los mártires de Cristo a dar su vida. Hoy se veamos a un mártir muy especial, San Maximiliano María Colbe, un religioso franciscano que estaba en los campos de concentración nazis y que hubo una fuga de un prisionero y decidieron matar a siete para ejemplarizar. Y uno de los siete era un hombre joven, hijos, era panadero y si le mataban la familia se iba a quedar. Me pongo yo en su lugar y de hecho San Juan Pablo II lo nombró mártir de la caridad porque él murió por amor. Se dio cuenta que estaba encantado de dar su vida porque sabía que aunque le arrancaran la vida del cuerpo, la vida del alma no se la podían quitar. Qué bonito es decir, cuando uno piensa, si algún día desapareceré, si algún día no estaré aquí, si algún día todo tendrá que terminar efectivamente porque ni somos eternos biológicamente hablando, ni tenemos que serlo. A no ser que tú nos des esa vida eterna en la carne resucitada y gloriosa. Y por eso lo que importa al final, lo decía mucho San Maximiliano María Colbe, este franciscano santo que hoy celebramos, no olvidéis el amor. Era como su lema, era un hombre devoto de la Virgen María, mañana que precisamente celebramos la fiesta de la Asunción, él muere precisamente la víspera de la Asunción de la Virgen María, la gran fiesta del triunfo de María, él decía mucho, no olvidéis el amor. No, porque al final es lo que se resume todo el cristianismo, pero no el amor ese chocholo de decir, ay, como me gusta, escribe y me caes y siento por ti una... No, el amor de decir, no olvidéis que lo que vale es dar la vida, no olvidéis que lo que vale es entregarse, no olvidéis que eso es lo que define al ser humano, lo que nos diferencia de los animales. Los animales van o al comer o al saciar sus necesidades y ya está. Los seres humanos vamos mucho más allá del saciar nuestras necesidades físicas o emocionales o incluso las necesidades espirituales. Vamos a algo mucho más profundo, vamos a dar la vida y por amor, vamos... ¿Y dónde aprendemos a amar y dónde nos llenamos del amor? En la cruz de Cristo, que se hace presente en su cruz de resurrección, el ensacramento de la Eucaristía. En donde realmente es una escuela de amor, es una fuente de amor, es un momento de la Eucaristía cuando uno comulga o cuando uno adora el Santísimo Sacramento o cuando uno está celebrando la Santa Misa, es que en ese momento te estás dejando transformar por el amor porque te estás llenando del amor. Y por eso sí, efectivamente, nosotros estamos convencidos que podremos perder la vida, sí, pero recetaremos. Al hijo del hombre, él insistía mucho, me van a matar, sí, veréis cómo me van a crucificar, pero resucitaré porque quien pierde su vida por amor, por supuesto que la encontrarán.